¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y bueno, espérate que acepte la invitación y ahorita nos vemos, ¿vale? Bueno, bueno, ya una vez que obviamente los acepten, tu discípulo de esta, pues yo no sé, pero bueno, voy a seleccionar que yo, ¿ok? A ver, ¿cómo va a ser esto? Básicamente hay que establecer las reglas de combate. Vamos a hacer combates individuales con reglas normales, ¿ok? ¿Por qué? Porque, bueno, los combates individuales con restricciones son de 3, no vale, ¿ok? Y los combates individuales son de 1 al 6, pero es sin restricción de nivel, así es que vamos a seleccionar los combates individuales reglas normales, ¿ok? De 1 a 6 Pokémon, todos al nivel 50 y todo lo demás permitido, bueno, está permitido en el juego, pero en el torneo no, ¿ok? Así es que, bueno, vamos a seleccionar esta, esperando a que Juan Miguel acepte, ¿ok? Ahora vamos a seleccionar cualquier equipo, ¿ok? Y obviamente vamos a combatir, vamos a hacer el combate completo, ¿vale? Y al final nos va a aparecer la opción de si queremos guardar el combate, ¿ok? Así es que, bueno, ahorita lo les enseño, no voy a grabar el combate, obviamente, porque si no se va a alargar esto, pero después les enseño cómo aparece, ¿ok? Así es que, ahorita nos vemos. Bueno, bueno, pues como pueden ver, ya terminó el combate, así es que, bueno, ahorita va a darme la opción, ¿ok? Miren, aquí dice la opción, ¿quieres guardar el último combate? Entonces le podemos pulsar a que sí, y obviamente se está guardando, se ha guardado el video de combate, ¿ok? Entonces, ahora qué es lo que tenemos que hacer, vamos a salirnos ya de este combate. Gracias Juan por ayudarme a hacer este video, y por un buen combate que me diste, muchas, muchas gracias. Y eso que mi equipo lo tomé así, nada más porque sí, o sea, ni siquiera me puse a ver si era bueno o no. Entonces, bueno, así es que, bueno. Bueno banda, ya lo único que tienen que hacer después, obviamente, de guardar su video de combate, ¿ok? Es estar en la festiplaza, ¿ok? Con la conexión a internet establecida. Bueno, eso da igual, igual la va a pedir activar. Ahora entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es meternos al castillito, y entrando a la derecha hay un PC, ¿ok? Y este de aquí, una computadora. ¿Ok? Entonces nada más lo que le damos es en la A, y obviamente te da la opción de, si quieres acceder a las funciones, acceder a videos de combate, sin realizar el juego y salir. Bueno, le tienen que dar en acceder a videos de combate, ¿ok? Les va a cargar esta pantallita, vamos a darle en activar la cámara lucha, va a comprobar los combates que hay guardados dentro de la consola y se conecta solita, ¿vale? Entonces, bueno, ya aquí lo único que te pide es de que, bueno, ¿qué quieres hacer? Sí, buscar un video de combate y publicar un video de combate. Ustedes le tienen que dar aquí, ¿ok? Publicar un video de combate. Y obviamente, bueno, este es el combate que hice ahorita con Juan Miguel. Entonces, bueno, lo único que tienen que hacer es darle en la A, ¿ok? Y aquí en la opción de esta flechita, como si fuera a cargar algo, tienen que darle ahí para no poder retirar ningún video de combate que hayas publicado hasta el día siguiente, ¿ok? Así que le damos a que sí, ¿quieres hacer público este video de combate en internet? Sí. Y, bueno, enviando video de combate, no apagas la consola, ¿ok? Y solito se va a empezar a subir, se ha hecho público en internet, ¿ok? Y este código que está aquí, que ustedes ven aquí, ¿ok? Este de la letrita, me lo tienen que enviar ese código completo, ¿ok? Me lo tienen que enviar por mensaje de Facebook o por mensaje en YouTube, ¿ok? De preferencia mejor de Facebook para que, bueno, estoy más activo en Facebook, así es que tienen que enviarme ese código los dos, ¿ok? Los dos participantes tienen que enviarme, tienen que subir su video, cada uno, y enviarme el código del combate, subido, obviamente. Y, bueno, ya nada más lo único que, bueno, yo voy a hacer, mira, aquí está la opción de, para bajarlo, ¿ok? En vez de la flechita para arriba, está para abajo, pero eso no lo hagan, ¿ok? No lo hagan, me tiene que pasar este video de combate, este código, ¿ok? Y ya con eso yo lo busco y checo que, pues efectivamente sean los combates. Así es que, nada, espero que les haya quedado claro esta, miren, de hecho aquí aparece como si una flechita hacia arriba, eso indica que está subido a internet del video de combate. Así que nada, espero que les haya quedado claro cómo tienen que hacerle para enviarme sus videos, ¿ok? Así que nada, gracias, sin nada más que decir, yo les despido, soy Yismo, un saludo y nos vemos hasta la próxima. Si quieren, vean el video, el combate que hice ahorita con Juan Miguel, y si no, pues bueno, igual se lo voy a estar subiendo dentro de poco al canal, ¿ok? Así que nada, adiós, 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 gracias Juan Miguel, adiós. ¿Sabes más sobre mí con un cuestionario? Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Conoces a Ignacio, lol. La de Paulín, el...